qué tal amigos cómo están bienvenidos a esta visita a expo tus juguetes en puebla como cada año expo tus juguetes llega a esta hermosa ciudad en puebla y pues vamos a ver qué es lo que trae está increíble es apenas en la inauguración de exhibición si hoy es el día 1 espérame aquí tenemos los horarios viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes domingo lunes hasta el 6 de enero a las 7 de la noche horario del centro de méxico y estamos en puebla y vamos a ver estos dos juguetes vamos a hacer un recorrido por todo el lugar nuestra bolsa para ver qué tantas cosas nos vamos a llevar eso me encanta estamos aquí con nerf porque es nerf o nada y tenemos los nuevos lanzadores de nerf estos son los de rival los clásicos del aire rival pero esta es una una un lanzador más pequeño más preciso que este de que está de este lado y está muy padre por aquí tenemos el de overwatch que está increíblemente grande for night y ahorita vamos a regresar a nerf no pero mientras vamos con los transformers mira que hay una actividad para poder y jugar con tus lanzadores de nerf y aquí tenemos robots ya está increíble porque no sólo encuentras juguetes encuentras diferentes actividades para esa convivencia familiar y pues sabemos que los transformers son de los favoritos así que aquí estamos transformers saber verse aquí tenemos de lo nuevo aquí está green block de este lado tenemos aquí está el green block grande y el green block más pequeño que es de lo nuevo incluyendo bomba volví que está de este lado optimus prime y la nueva línea de transformer bots bots que recuerden que están en el centro comercial y para todos los que son fans de 6 y de estudio series bueno aquí está long haul dropkick tenemos a megatron aquí está thunder cracker que este no había salido aquí está megatron decis que tampoco había salido aquí en méxico y bueno está optimus prime y está increíble pero no solamente esos están sino en la parte de acá arriba aquí está este la cámara y aquí y tenemos aquí a red alert y bueno eso yo lo necesito así que se los voy a pedir en mi carta a los reyes magos es padrísimo venir a las expos porque llegan muchos códigos o muchos juguetes que no habíamos encontrado en el año así es mío aquí tenemos a los pogo rangers aquí tenemos el tupac donde está el green ranger y uno de los malvados el morpher de beast morpher aquí están los mega sorts de la línea beast morpher y la línea lighting collection donde encontramos a todos los rangers está padrísimo y está muy bello que esté la pink ranger y todos los demás que a veces son difíciles de encontrar así es aquí lo tenemos y para todos los que son fans de pay blade bay blade boards aquí tenemos de lo nuevo que es la nueva línea slingshock que aquí está aquí están los nuevos lanzadores y los nuevos estadios de duelo de bay blade boards slingshock está súper súper padre mira qué bonitos para todos los que son fans de bay blade y de este lado es nerf o nada pero de la edición de deportes es padrísimo porque asumimos que nerf son sólo lanzadores y no chicos hay más entre ellos lanzadores de agua no sólo con los dardos y esta versión de zombies es maravillosa aquí está la de zombies que es maravillosa revolting nature que está increíble pero a mí el que más me gusta es este es el survival porque es una engrapadora de clavos es una vida pero totalmente ideal para los zombies y de hecho este es el cargador y lo dispara como si fueran clavos los dardos de nerf están súper padres y aquí tenemos este no había visto el cuadrante y como les comentaba juan menos bueno pueden venir a hacer actividades aquí tenemos justamente de play doh esa masita que tanto nos gustan las novedades y una área de recreación para los niños para que pueda ser producto y todo lo demás así es y seguimos de este lado aquí está el juguete del año pasado este bombo el vi que acaba de regresar y vamos a ir a la sección de star wars empezamos con ultimate chewwaka de for real friends que recuerden que tiene sonidos y es maravillosamente bello este lindo hermoso que quieren que les diga pero mira aquí está de este lado marvel y de este lado star wars vamos de este lado star wars muy bien y después marvel o al revés marvel y damos vuelta a star wars star wars bueno aquí están los hables de luz los hables básicos de todas las películas de star wars tenemos el de look tenemos el de rey el de dar vader y aquí está por ejemplo de la academia de lake sabers tenemos estos nuevos de los tres píder de first order que más tenemos por aquí aquí tenemos mira la línea retro y los más difíciles de la línea retro que son estos dos que es dar vader y el strong trooper yo creo que me voy a llevar un strong trooper para mi colección de strong troopers y tenemos de la línea archive aquí está anakin skywalker ahí está boba fett aquí está boba fett aquí está el biker scout de la línea archer minestad armón aquí están los nuevos los nuevos de moda de novedad mira aquí tenemos de lo de la serie de mandalorian la nueva línea y hablando de mandalorian acá hay mandalorian acá hay uno acá hay otros tres acá hay otros tres acá hay otra calle otro que hay otro y bueno aquí tenemos más de la nueva línea de star wars black series y el más maravilloso de todos que es el hyper real dar vader que está increíble y ese casco ese casco y ese dar vader los voy a pedir para reyes magos están hermosos como siempre llegan cosas nuevas o resulten algunos productos que ya se habían terminado por ahí estaba el trupe el si trupe aquí está el si trupe tenemos pues prácticamente todo está we chantilly's y la línea de fx aquí está el de obi-wan y el de mace window y ahí está el de kylo renos está súper padre y de este lado x-men justamente del 80 aniversario de marvel aquí tenemos esta versión clásica de toybiz está padrísimo entonces es muy bonito que los vamos a encontrar aquí y aquí encontramos nada más y nada menos que a polaris con havoc está precioso este tupac es también de los tupac que todos que son fan lo deben de tener ahí está el guantelete infinito ahí está la de ant man la de punisher y de este lado está la línea completa de los hombres x está muy bien ahora si se te falta alguno seguramente lo vas a poder encontrar aquí está mister sin esto está desde lo que está no hay crawler y aquí está mafrost y mafrost que como se ha escondido en todo este año bueno ya está por aquí ya hay un montón de mafrost está la línea del hombre araña far from home está padrísimo porque podemos encontrar muchas cosas que nos perdimos durante el año por eso vale la pena de que vayan a su expo juguetes tus juguetes favorito porque acuérdense que hay tres uno en puebla y dos en la ciudad de méxico así es uno en el palacio de los deportes y el otro en wall trade center mira este ponisher está increíble y el antivenom y aquí tenemos de ponisher war machine estos dos están fantásticos ahí está todo está la línea de avengers infinity world está la pues ahora sí que los últimas las últimos waves de este año que hubo muchos waves de avengers de la línea legends está padrísimo y aquí lo podrán encontrar en expo tus juguetes y hay varios hay un montón por ejemplo están todos arriba arriba son los de punisher y bueno eso fue la parte de legends la parte de star wars mira un guantelete gigante para que tomen la foto mira que hay más aquí tenemos el escudo el capitán américa como del aniversario como si fuera del cómic aquí tenemos el capitán américa con su moto está padrísimo waldring versus hulk la primera presión de waldring este es hermoso este journal versus colosos y el profesor x bueno aquí está la línea básica de avengers y de el hombre araña quizá línea básica todos los que se te fueron aquí los vas a poder encontrar de avengers y del hombre araña que el más difícil de todos durante la película fue nada más y nada menos que misterio ya que hay un montón de misterios eso está súper padre en serio cuál es su favorito cuéntanos conmigo déjenlo aquí abajo vuelvo a ir a buscar porque están maravillosos y aquí bueno podemos ver la línea titan heroes de la última película de los avengers de las últimas películas de los avengers y bueno con el guantelete infinito de este lado vamos a la zona de lego y aquí encontramos lego creator esto lego arquitecto desde mis favoritos y vean lo está maravilloso aquí pueden encontrar muchas cosas que se nos han ido o de las que somos muy fans vean y este yo sé que es favorito de los favoritos de bernardo así es el auto del 007 y aquí lo podemos encontrar y no sé yo creo que se va a pedir más pero ya estoy pidiendo demasiadas cosas que pensar en los reyes o al niño dios y los reyes tú decides la estrella de la muerte de lego no que maravilla cloud city y también recordamos que hay tradiciones o ediciones especiales que también podemos encontrar aquí y vean padrísimos todos los que todos los de lego aquí está la edición city de lego y aquí tenemos más de los nuevos sets del espacio de lego estamos acorriendo este pasillo luego nos falta ese pasillo y un poquito más allá así que si no ha salido el juguete que buscan no se desesperen menos este está hermoso el tren y aparte es a control remoto hablando de control remoto está este r2 que es a control remoto con tu tablet puedes mandarlo a hacer diferentes cosas ahí está howards harry potter y toda la línea de lego harry potter yo necesito ese castillo es va a ser de mi cartita para santa espero que lo traigan este año el problema es que no tengo donde ponerlo si eso eso es un gran problema que luego si no hay espacio pues donde lo ponemos mira este es hermoso de lego hay días este árbol la casita del árbol que va cambiando conforme la temporada es de otoño pero lo puedes poner más de primavera o otoño como tú quieras eso es increíble para que tengas todas las estaciones o si no es que en invierno así es el señor links ya está con las dos las dos partes la parte oscura y la parte clara y tenemos mira nada más el de friends y el de steamboat de mickey mouse le friends que es súper buscado aquí está ya disponible increíble vamos de este lado y tenemos lego movidos todavía lego duplo frozen luego friends me encanta cómo interactúan estas niñas mira que acaba de llegar el de jurassic park para que se den una idea del tamaño son enormes o sea ve el tamaño del anterior y de este wow que más hay por aquí bueno este es el que se transforma no el el futurista sí me aquí está el auto de batman minecraft tenemos la baticueva tenemos más por aquí lego crater tres en uno que son fantásticos que vistas por aquí batman ataque de telón ok descuentos hay descuentos por toda la expo en lo que tienen que hacer es estar muy al pendiente buscar su descuento o lo que llevan a comprar lo que necesitan está muy padre así es porque lo que están viendo no necesariamente puede haber un descuento extra exacto hay algunas cosas no todo pero está padre venir y revisar porque habrá cosas que si se puedan llevar a un mejor precio así es aquí está lego ninjago lego speed champions el diseño tal cual es para que vengan a vivir un gran día no sólo comprar juguetes eso me encanta mira esto están del de star wars también hay descuento en algunos productos de lego eso está súper padre y vamos con destroyer aquí tenemos a destroyer y está maravilloso porque encontramos de todo lo nuevo de nueva moda novedad mira está maravilloso y tenemos aquí a las chiquiadas miras están bien bonitas las casimeritas y bueno tenemos todos los accesorios para que vayan a la escuela al trabajo a todos lados están bien bien bonitos bien estos están padrísimos la mochilas bueno está todo increíble de parte de destroyer y bueno aquí van a poder encontrar una clínica para que pues de una vez este adopten a su neonato aquí están los casimeritos con la nueva edición de los casimeritos y vamos de este lado porque aquí están los neonitos y pues los aquí está todo lo nuevo estos que tienen un brillo súper bonito súper padrísimo que es como metálico están súper lindos pero mi favorito obviamente es este porque la experiencia dura más tiempo porque aquí empieza a hacer su corazoncito brilla hace un show es un espectáculo completo está maravilloso lo nuevo de destroyer y los accesorios para tus neonatos o tus casimeritos mira qué padres wow yo quiero todo y hablando de eso aquí está lol surprise con omg literalmente oh my god es todo un show acordémonos recordemos que lol se ha caracterizado por eso tener un unboxing a hacer un show completo y vean este aunque ya viene abierto y sabemos que es trae detalles para que sea hermoso verlo así es y aquí tenemos también las mistery que son están súper padres está suaj esta neon lishus y lady diva está de este lado pues para que las puedan conseguir aquí en expo tus juguetes en puebla y bueno hay es que son muchas cosas la última de un box in experience 70 sorpresas 14 muñecas exclusivas pero esto está todavía más exclusivo en la casa de las lol surprise y es de madera es una casa de madera padrísima y esto es lo nuevo de los pop sí justamente es un coleccionador para los mistery pero viene con diferentes tamaños está padrísimo wow eso está bien bonito mimi quien no quiso tener su cajita para cobrar y demás y está padre porque esto es exclusivo de juguetrón a tienes toda la razón happy home exclusivo de juguetrón para que puedes juegues al supermercado me encanta porque ya trae hasta la terminal para la tarjeta muy moderno super padre y tenemos aquí los slimy creations moderno para mí hay pocas perdonen chicos es que estoy emocionado mira unos cuisquis y unos unicornios y unos 8 de este lado y pues llegamos con suro pizza life este es uno de los juguetes más galardonados durante el año la la llama que se mueve me aquí está ganador electrónico el juego electrónico del año esta llama se mueve su trasero y se pone muy muy feliz de parte de suro toys y aquí tenemos las pets a life aquí está el unicornio bien bonitos y los reme corns que son estos plus toys que tiene además una figura sorpresa y no sabes cuál te va a tocar todos son unicornios eso es lo más lindo porque son diferentes animalitos pero todos todos son unicornios y de igual forma no puede faltar para hacer el súper me hallo los juegos clásicos del té todo este para la comidita está sensacional así es y vamos de este lado con la línea george generation que son estas muñecas bien bien bonitas pero a mí lo que más me encanta de la línea george generation son los sets son los places y aquí como pueden ver está está camper que tiene toda la cocina y miren todo lo que tiene allá adentro todos los la cocina los coleccionables ideal para la muñeca pero este es como más maravilloso de todos que es el camión de helados porque son postres y aquí vamos a acercar para que vean el camión de helados es fantástico yo estos son los que más me encantan de esta línea todos los accesorios mira este es nuevo no lo había visto el carrito del hot dog y trae su sombrilla y todos está maravilloso el nivel de detalle es increíble y los caballos no había visto los caballos de george generation que hermosos y además éste los puedes peinar está muy muy bien detallado me encanta y lo que más me gusta es que son diferentes o sea cada uno tiene una personalidad ven este sí es más campestre y demás y aquí si es totalmente de exhibición trae para que lo peinen todos estos detalles son sensacionales o si se quiere decir de campo aquí está la mochila de campo con todos los accesorios para camping o el auto que radio fm hoy este es nuevo novedades es para que vayan al cine yo lo quiero es el cine y aquí está la de las palomitas está increíble que más es aquí para dormir es un campo también para que viajen y puedan ir a diferentes lugares mira aquí está la casa de como de la zona de la playa y de este lado tenemos una cafetería vean qué bonita o sea es tan bello las colecciones que tienen vean este de la escuela no es un boliche nada más viste y no 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 es un boliche no 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 está padrísimo me encantan estos juguetes me encantan este pues de aquí están disponibles en expo tus juguetes aquí tenemos para que pintes aquí hay este autos de road rivers aquí está este camión de bomberos está el camión de la basura está los de construcción de este lado y vamos llegando a la línea de fast road este está padrísimo de los este los carros monstruo tan hermosos y estos son de estas pistas que las puedes mover como quieras y no no y los autos siguen su camino está bien padre es increíble porque también son exclusivos de aquí de juguetrón en expo tus juguetes así es igual que esta línea de fast wheels donde bueno estos son estos juguetes a escala que también tienen sus sets especiales bien este del dinosaurio el ataque del t-rex y el desafío en llamas también exclusivos de juguetrón de todos estos no sé cuál es mi favorito porque todos tienen algo diferente que los hace increíbles este es enorme es muy grande y si te gusta maisto pues aquí está este set de 50 autos coleccionables de maisto a un increíble precio para que se los lleven todos a casa o la línea básica de los autos aquí los pueden encontrar miren qué padrísimos están y bueno desde también de la línea de suro está faiser price estas pequeñas pelotas que se abren como si fuera una naranja y cada gajo tiene una figura especial además tenemos la línea de no son que son estos dinosaurios que tienen sonido están súper padres smashers smashers es ese que te acuerdas de la pelotita que destruía si salía un personaje sí bueno ahora armas un dinosaurio de un esqueleto de dinosaurio y además viene con slime y es gigante robo a live estos este animales que son están padrísimos por ejemplo los los dragones y el dragón de hielo y el dragón de fuego de la línea robo a live esta salamandra se ve increíble las serpientes y pueden llegar a dar un susto toy story tal cual como si hubieran estado así en la juguetería si es como los encontró este andy o la mamá de andy aquí todos esperándote para que se vean contigo a casa y pues bueno tiene más de 30 frases cada uno tiene cosas increíbles arriba encontramos el set de los dos ahí está betty y jigos que éstas interactúan entre entre las dos empiezan a platicar y eso está bien bonito y tenemos funko pop los exclusivos de falconvention de nueva york aquí hay uno hay que hay otro aquí hay otro tenemos este stitch halloween y pues funko está aquí en expo tus juguetes aquí aquí está aquí también de harry potter y de harry potter miren qué es eso que está ahí iron man el exclusivo y no es uno mira tan 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 y todos los que están allá son iron man edición exclusivo de nueva york wow todos son air-on-man ok pueden venir a puebla a expo tus juguetes y aquí lo van a poder encontrar. Mira, hay oferta en los cara de papa y este cara de papa de cazafantasmas, sí, sí le ando diciendo que hay que llevárselo ahí está el de Buffet también por ahí pero sí, mis favoritos son esos. ¡Wow! Carrera, para todos los que son fans de las pistas, Carrera tiene la edición de Cars y de Mario Kart para que tengas tu autopista ya sea, aquí están el de Mario Kart y el de Cars y este que está viendo luz es de control. Pero vean qué bonita se ve Pitch, o sea, me encanta ese traje de Mario Kart, es sensacional y así tan personalizado más Mira, ahí está Sammy ahí abajo está Sammy de los Facey Pits ¡Hola, Sammy! ¡Hola! ¡Hola, Juego Amigos! ¿Cómo están? Y aquí están los Facey Pits que nos encantan, que no son estos pequeños peluches que de repente se pueden enojar Está maravilloso y pues bueno, esta es una probadita de todo lo que pueden encontrar aquí en Expo Tus Juguetes Así es, tenemos varias cosas y aquí seguimos con Fast Road aquí tenemos de este lado vámonos rápido aquí hay línea de Cars creo que nos preguntan ¡Oh! ¿Dónde está lo de Cars? Bueno, aquí está lo de Cars y aquí está de Toy Story Toda esta parte de Radio Controles está maravilloso porque vamos a encontrar muchos carritos que son temáticos o alusivos a alguna película o serie que nos van a encantar El Dragon El Raptor El Niko El Scorpion Estos son Radio Controles ¿Y qué tenemos de este lado? Mira los pianitos y pues toda esta línea más este para los más pequeños de la casa pero no solamente está el de Frozen o el de Mickey sino también podemos encontrar este que está padrísimo mira tu tapete con tus autos y aparte son autos de madera y tienes tu tapete para que puedas jugar horas y horas me encanta Melissa Dog tenemos de este lado con estos accesorios palos más pequeños y aquí mira para que lave los trastes y es altamente funcional porque trae esponja y la base o sea está maravilloso de justamente en algún momento decían ¿y cómo hago que los niños hagan tareas involucren más en la casa? Pues con esto es juego siempre ha sido roles de juego y está maravilloso acá tenemos un set de limpieza así es cierto ahí está un set de limpieza de este lado y por ahí está para que hagas el súper ahí está para la comida y pues todo lo demás tenemos por aquí cascos para patineta también tenemos Dora la exploradora casas de campaña tenemos aquí todos estos carritos del súper que son sensacionales y estos que me gustan mucho que son los happy home que es mi dulce hogar mira que bonitos porque incluye este set incluye la casa incluye los accesorios de la casa e incluye a la familia está súper bonito y aquí tenemos más de los juegos de té de madera mira para que hagas el para que hagas la pesca de madera el playset están lindísimos me encanta porque son muy duraderos y entonces tenemos de este lado toda la parte de juegos didácticos el plástico los colores son tan bellos y este es de nuestros favoritos porque el perrito canta el gatito canta aquí tiene ruidos de animales así es y pues mira que bonitos están los la línea bytech aquí está toda la línea bytech para pues mira este está bien padre me gusta mucho que puedes hacer tus propias pistas tus resbaladillas que bonitos mira de melisa dog para que hagas tu teatro de marionetas que padre este está súper bonito y cada año encontramos y conocemos nuevas cosas entonces para que se den una vuelta a su expo tus juguetes favoritos cercano los conozcan todos aquí estamos con playmobil que ahorita lo vamos a ver con más detalle pero seguimos de este lado con spinmaster y aquí tenemos los juegos de mesa de spinmaster aquí están los de baby shark uy que bonito está mira del de la torre del hombre araña o de lol o de paw patrol hay un juego del rey león está súper bonito mira nada más que hay aquí yumanji vamos a jugar yumanji uy está bien padre aquí hay este de los de los marcianos también de toy story mira que hay juguetes especiales de lol surprise mira aprende wow y si eres fan de frozen mira este es como el de los marcianos como el baby shark pero de frozen wow está súper padre y tenemos aquí pues hijos contra padres la nueva edición el juego del perezoso tenemos de harry potter headbands este está muy bueno para que lo juegues tú te reto no yo pierdo pero yo te reto en este que es el de avengers el de marvel este yo si te reto reto aceptado en este si podemos más o menos competir yo sé que me vas a ganar pero puedo dar batalla y en este es bueno es la edición de adultos de headbands y tenemos aquí más de 60 headbands todas las colecciones de headbands y pues está súper bonito ay speedmaster hatchimal y esta es la nueva hatchimal gigante es la llama gigante a ver si anda por ahí por allá ahora la vemos y aquí están los pixies justamente los hatchimals y las pixies que son tan bellas son unas niñas hermosas y hay diferentes no sé ecosistemas versiones porque algunos son del invierno primavera y así y aquí tenemos a Juno my baby este es muy muy bonito si eres fan de Dumbo yo creo que Juno es el que necesitas es está increíble y miren aquí tenemos todas estas mesas de actividades para jugar con tu Monster Jam y con Kinetic Sun de este lado de este lado tenemos para jugar con Bonchems que me encantan estas como armables este pelotitas armables y puedes hacer el personaje que tú quieras y aquí lo tenemos de parte de Spin Master el Kinetic Sun el Bonchems y la Coolmaker y todo lo demás de Coolmaker de este lado tenemos el Monster Jam gigante de Radio Control eso wow me encantan los Frogger que todavía están por aquí para que adoptes a tu Frogger favorito y mira ya lo tienes en versión ya velo los Frogger están súper bonitos los Hachimals Hachitopia todos directos de Hachitopia recuerden que hay una serie que está disponible en Netflix para que vean los capítulos de Hachimals y sus aventuras son muy tiernos los Twitsy Pets los Twitsy Pets que se transforman de una figura a un accesorio puede convertirse en una pulsera puede convertirse en un collar collar y está súper padre también en eso sí es que le gana la emoción porque estamos llegando con lo nuevo de Paw Patrol así es este es el Mighty Gigante aquí está la torre del Mighty Gigante mira que padrísimo está está el Mighty Cruiser y el Mighty Jet de los Paw Patrol está increíble vean los carritos esto me encanta y lo mejor es que son de metal así que resisten porque resisten wow están bien padres estos me gustaron para coleccionarlos me encantaron donde está Marshall mira aquí está Marshall yo soy fan de Marshall este me lo voy a llevar que más tenemos por aquí bueno aquí tenemos los autos más grandes y otros más y aquí tenemos de este lado la línea Mighty Twins sí los gemelos y están preciosos vamos a ver vamos a ver que más hay porque siempre hay sets especiales vean como hay este y trae justamente para que prueben porque traen editamentos cada uno y eso está sensacional para todos los que son fans mira el último y Fire Truck que este fue uno de los juguetes del año padrísimo pero para todos que son fans de Masha y el Osho este uy que bella está Masha disfrazada de Osho y la casa vean los detalles que trae es sensacional wow está súper bonito y para todos los que son fans de esta animación y Mecano todavía está presente aquí con nosotros para que tu imaginación es el límite con Mecano y tiene estas nuevas líneas de autos deportivos mira los Mecano Man el juguete con el que puedes hacer más juguetes así es Monster Jam ya vimos el gigante y aquí tenemos el grande de Monster Jam y los wow las pistas que están increíbles de Monster Jam y algunos de estos incluyen Kinetic Sun a ver si lo encuentro aquí está el Dirt que tiene Kinetic Sun y bueno porque puedes usar torrena kinética y además puedes jugar con tus Monster Jam eso me encanta oh aquí están las líneas de Monster Jam miren que padrísimos están sobre todo porque recordemos que la arena le puede dar esta textura de hacer ciertas pistas y además para que sea más complicado el trayecto mira este está bien loco me encanta este está bien loco las llantas brillan en la oscuridad si vi otro que brillaban ah es el mismo mira este que son como toros perros están muy muy padres y seguimos más con la línea de Monster Jam de este lado mira estos traen a sus figuras un camión de helados de este lado queda helado wow y pues esto es lo que vimos de la línea de Monster Jam de parte de Spin Master pero estamos llegando a Bakugan porque Bakugan regresó así es regresó con nuevos ay nuevo de todo aquí están las tarjetas aquí están los personajes me encanta como se abran eso es sensacional siempre lo ha sido a ver si se deja no no pulle y bueno aquí tenemos toda la nueva línea de Bakugan listos para la acción y tenemos mira los para guardarlos de este lado aquí están los Bakugans y hay diferentes ediciones además está Ben 10 y los híjole todo lo nuevo de la nueva animación de Ben 10 están los Omnitrix están las ediciones de 10 pulgadas están las ediciones básicas y estos Omnitrix que soy fan de estos Omnitrix porque que crees es tu Omnitrix y se transforma en un playset de batalla estos me encantan creo que son gran gran este juguete Tortugas Ninja la nueva línea de Tortugas Ninja este aquí ya está disponible y también está el auto de las Tortugas Ninja el Ninja uff y por acá tenemos justamente si son como yo fans de los huevitos que no son tan mystery de cómo entrenar a tu dragón está sensacional recordándonos que a principio de año salió la película y todavía podemos encontrar a los dragones hay un especial de navidad para que no se lo pierdan entonces está padre que podamos tener a nuestros personajes favoritos y un Hachimal de chimuelo así es aquí vas a poder cómo es cómo hacer que nace tu chimuelo en este huevito especial igual que un Hachimal yo te tengo una sorpresa si no ok necesito esto para reyes navidad mejor de una vez Monopoly Gamer de Sonic wow esto no me lo esperaba no lo sabía también está el de Toy Story el de LOL Surprise de estos dos ya tenemos programas especiales para que los busquen no se los pierdan así es y después haremos un especial de Monopoly Sonic bueno también está el Monopoly Gamer también ya tenemos programa de este Monopoly y Mario Kart que está increíble nos falta Mario Kart en la colección de Monopoly somos muy fans de las diferentes ediciones el Boys Banking ese tampoco lo tenemos el Banco Electrónico ya tenemos un programa de Banco Electrónico el Junior el Monopoly Clásico el Millennials que también ya tenemos un programa de Millennials nos falta uno de estos si para que pase el dinero Risk como me gusta esta edición de Risk aniversario 60 aniversario está hermosa esta edición especial el trabajo de la caja es maravilloso aquí está el Risk normal y bueno pastelazo y el detector de mentiras de Hasbro Gaming para que no digas mentiras lo intentaré no les prometo nada pero lo intentaré pastelazo este es el pastelazo cañonazo en sus diferentes versiones está sensacional por acá chinga para el ship caras y gestos caras y gestos desconectados un juego para los adictos al celular chan 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 mira adivina quién en versión portátil este no lo había visto está bonito Bobbit regresa Bobbit ese Teeny Pong es muy divertido requiere mucha habilidad y yo creo que es un buen juego si si se arma la reta es un muy muy buen juego se lo recomiendo Clue el clásico juego que dijo niños contra padres que dijo edición normal y las ediciones portátiles ideas especiales de Battleship y Monopoly son de los juegos ideales para el verano para las vacaciones está padrísimo este no lo aplastes la edición unicornio claro normal este desafío del baño loco el plomero en apuros este percospin también me gusta mucho porque salen las espinas y las tienes que agarrar en el aire destreza el juego clásico de destreza tal cual es muy muy buen juego operando vamos a quitarle a vos el clásico o el de vos y poslotones de los juegos clásicos de Hasbro igual que Pulgas Locas y adivina aquí esta es la zona de los juegos clásicos de Hasbro Gaming y también de los juegos de viaje justamente operando y Monopoly edición de viaje Conecta 4 también están aquí y estamos llegando a la zona de Play School aquí están los Chum Squad que me encanta esta línea de Chum Squad y están los Coro de Popa uy que bellos mira ese Mr. Potato Head Marshmobile que está bien bonito se convierte en un carro el señor cara de papa es un trencito y la señora cara de papa en un avión es un trencito este está bien padre porque canta ahí está mira no se va a escuchar pero donde lo pongas empieza a cantar se mueve por eso tiene ahí atorada la boca porque si puede huir la boquita y las ediciones justamente de Toy Story 4 que no no los había visto los de Toy Story 4 están bien padres para todos que coleccionan Toy Story 4 bueno aquí están disponibles y las ediciones del carro de papa disfrazado de Toy Story de los diferentes personajes que también son muy lindos Rescue Bots en la versión justamente preescolar de Transformers tenemos aquí a los Rescue Bots Super Hero Adventures me gustan mucho esta línea de Super Hero Adventures pero obviamente me gustan más la de los Power Rangers que padrísimos están miren que maravilla y yo voy a andar pidiendo todos híjole yo creo que si todos mira el auto de carreras del Hombre Araña y el auto de Black Panther de Iron Man si perdón me perdí con el Hombre Araña que estaba arriba con este bueno aquí tenemos la línea pues de preescolar más grande y los Top Wings están bien tiernos son muy lindos seguimos con Play Doh Kitchen como ya lo dijimos hay un área de activación y aquí tenemos todos todos los juguetes de Play Doh Play Doh Kitchen y mira este no lo había visto Play Doh Paw Patrol y no es solo eso también tenemos Baby Shark y no solo es Baby Shark sino es Play Doh Frozen con Olaf que regala brazos y Elsa está allí Elsa esta está padre porque son versiones Mystery entonces es un unboxing también aquí tenemos The Toy Story ahí está Buzz Lightyear y Play Doh Kitchen que si eres fan de Play Doh Play Doh Wheels justamente para toda esta parte de construir y crear nuevos mundos la estación de bomberos me gustan estas nuevas masitas que vienen de colores pero todas las texturas nuevas se llevan mi corazón como la de slime aquí tenemos los slimes los diferentes slimes de Play Doh aquí tenemos este me gusta mucho que es el foam aquí mira para que hagas tus camión de helados y aquí justo para hacer los helados de Play Doh Kitchen los sets básicos o clásicos para diferentes moldes y aquí están los dinos que están bien lindos vean es que es tan tierno y así le sale la masita y tienen muchas formas de jugar este está bien chistoso este está bien 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 chistoso creo que porque cuando cuando hace digamos que literalmente hace arcoiris si está muy muy interesante ahí está el de belleza el señor de los dientes el doctor dientes ahí está de Play Doh uno de los clásicos y esta que es la edición de este año que es el dentista bromista edición especial pues más de día de muertos ajá así es está muy lindo me encantó la caja y la adaptación de Play Doh miras Nerf o nada que tenemos aquí favor castell siempre con estos kits me encantan las latas todos estos de metal y hay diferentes sets para que los regalos de los niños estén más completos y Santa los reyes encuentran de todo pero vean esto nuevo wow está padrísimo son las es musical la caja además los plumones son conectores ok los plumones se conectan que bonitos para que el niño pueda interactuar con ellos como si fuera un tipo Lego ok te puedes puedes crear tus propias estructuras combinaciones de colores con los colores ahora si que puedes jugar con tus colores además de pintar eso está bien bonito y aparte Fabra Castell tiene uno de los colores más padrísimos me encantan los colores el color se repite todos son diferentes hay una gama muy extensa de colores son tintas orgánicas son tintas orgánicas contamos con lo que son las masitas masas tenemos lo que son las pinturas inflables ok eso está padrísimo estos son sellas este producto es nuevo nos acaba de llegar aquí en México de hecho este producto es ilumina con plastilina normalmente siempre lo hacemos con lo tradicional que es un color o lo que es un plumón este se ilumina con plastilina tiene estos marcos en la parte de atrás como puedes ver tiene diferente tipo de herramientas para que el niño deslice perfectamente bien la plastilina me encanta exacto exacto con esto puedes aprender a modelar y después hacer tus propias figuras la plastilina no es tóxica el niño la puede ingerir no le pasa absolutamente nada no es tóxica muy bien de hecho Fabra Castell es una de las empresas pro medio ambiente todos nuestros colores y nuestras son de madera reforestada todos nuestros plumones son de madera orgánica todo esto que traemos genera un valor familiar también ¿por qué? porque hace que el niño ilumine o juegue no se entretenga pero también el padre o la familia intervenga en todos estos mira que maravilloso que bonito este es nuestro set de este crea tu circo crea tu teatro y títeres ay yo quiero vean que belleza tienes tus plumones los iluminas y creas tu propio tus propias historias juegas está súper padrísimo esto me encanta mira qué bonito qué lindo o sea todo lo que puedes hacer en serio la imaginación es el límite este me encantó cuando yo llevaba la prepa escultura me tocó aprender a trabajar con este tipo de utensilios y realmente les da otras habilidades a los niños está sensacional no y aparte por parte de Faber Castell pues es como más más increíble este qué padre que estén haciendo eso porque te impulsa a ser otro un gran artista mira aquí yo lo mío o sea está maravilloso ve todo lo que trae los colores los materiales wow me encanta no pues híjole está bien padre y están aquí en Expo dos Juguetes en Puebla cuál te gustó más la caja de música amé la caja de música porque en serio suena pero creo que sí mi favorito es este y también tenemos cosas para adultos también no nada más para niños tenemos un mandalas con la variedad de 60 pulmones está precioso este mandalas ya viene la caja inclusive con el moño como puedes ver puedes checar el librito el librito es de una calidad este súper 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 bien wow ideal para pintar con tus plumones y con material reciclable también material reciclable wow qué bonito mira la gama de colores qué hermosos qué padre yo cada año me enamoro más de todos estos productos son maravillosos tenemos diferentes productos y bueno los estaremos aquí esperando lo que es World Trade Center y también en lo que es en Expo Palacio del Puebla nada más estamos en World Trade Center y en Puebla es correcto y también en diferentes tiendas de juguetón perfecto pues ya lo saben Faber Castell que hace híjole cosas muy bonitos colores muchas gracias para que se den una vuelta amigos y se enamoren como nosotros vean hay de todo aquí para que los reyes Santa Claus lleguen bien armados con un chorrísísimo de cosas increíbles esto de los caballos de Breyer es hermoso porque aquí está la 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 camper aquí están los caballos miren que precioso mira esto que para todos que son fans 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 de los caballos de los ponis estos son juguetes que pues debes de tener mira ese que está ya está increíble wow ya ves el que está hasta arriba está hermoso y mira aquí hay de Slash aquí está la línea de los pitufos de Slash y aquí tenemos la Eco Expedition está muy bonito está muy muy padre la selva eco de este lado y de este lado tenemos Mazda Slash y mira que padrísimos están bueno continuamos en el recorrido aquí en Expo tus juguetes en Puebla en Puebla el centro de convenciones y aquí están todos los línea de caballos de tigres de elefantes y allá arriba están los escenarios mira que maravilla para que hagas todo tu diorama y ahí por ahí están los caballeros y todos los seres míticos también están por allá aquí están mira que padrísimo está este ya encontré el regalo de navidad de mi hermano ah de hecho wow que bonito y aquí están pitufos 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 que padrísimos los pitufos y bueno de aquí seguimos con chicos que pues ahora sí que para los más pequeños para que puedan dormir está maravilloso yo soy muy fan por todo esto y como se dieron cuenta hay muchísimos chicos apoyándonos mostrándonos los juguetes porque ellos son los especialistas que les van a poder decir qué habilidades desarrollan qué hace el producto o demostrar o hacer o jugar eso es un valor agregado que tienen aquí en expo tus juguetes así es y aquí estamos llegando mira aquí está pinky pie volviéndose loca como ella es muy divertida es súper divertida te ríes o te ríes recuerden que es la última generación de estos My Little Pony así que aprovechelo y sobre todo les recomiendo estos packs estos dos packs que están aquí donde están todos los personajes de My Little Pony porque pues ya es la última vez que lo van a ver de esta forma porque el próximo año viene una nueva animación de My Little Pony y un nuevo todo My Little Pony nuevo rediseño de personajes así que aprovechen ahorita que todavía hay de la línea de My Friend is Magic de My Little Pony mira que bonita me encanta como gira y como brilla perdónen pero amigos pero es que está sensacional y vamos de este lado y están los kitties oh mira Little Pony están bien bonitas estas cajas me gustan estas que es como si fuera el alimento es como una latita vean para la comida y si justamente los kitties es como si fuera un quesito de esos portables este que es la leche o sea esas ediciones o esas versiones son muy bellas Oгли Dolls Oгли Dolls una película muy bonita este y aquí están si no tuvieron la oportunidad de verla véanla están muy lindos y si cada uno especial y bello a su manera y como les comentaba de Little Pitch Shop son latas de comida son diferentes versiones de latas de comida estos de Little Pitch Shop que bonitas están las cajas son como de como donde de maquina de monedas si maquina de monedas tal cual y de repente te aparecen y los Cutie Mark Crew de My Little Pony que son bellísimos estos coleccionables mira esta no la había visto 14 sorpresas vamos a ir una por día vean los Ugly Dolls la edición de figura de colección y pues mira los Big Bites de Four Girls que son estos niños bellos glotones chistosos tiernos si claro este yo creo que vamos hasta allá porque ya ya estamos terminando bueno nos falta nos falta todo ese pasillo de regreso si no han visto su juguete no se desesperen seguramente ahorita sale pero bueno tenemos un tiro al blanco de la L.O.L. Surprise órale que loco aquí estamos con más juegos de mesa ahora por parte de nuestros amigos de Novelty vean los clásicos de Bingo Rooney hay juegos para todas las edades si buscan regalos o algo más para papás adultos ediciones especiales ven este ejedrez es muy lindo o el turista de Marvel Huevotlón este es de los clásicos juegos de las fiestas pero con un twist el NFL Droppoli que padrísimo está para todos que los fan de la NFL y aquí está unos dardos de magnetos de este lado y el turista en la torre mímica Harry Potter otro de Harry Potter que soy tengo barba soy un elfo doméstico o el adivina aquí bueno sabes quién es de los personajes de Harry Potter o de los Simpsons justamente y allá también tenemos de los Simpsons quién soy qué soy Frozen 2 qué es esto reto de memoria de Frozen 2 viaje a la aventura yo quiero este un roomie de él lo LOL yo lo necesito o el roomie de Toy Story roomie de Toy Story perdidos en la feria no tires a Forky a la basura estos me gustan mucho pero yo quiero el del hombre araña porque está mira este es el nuevo no tires a Elsa vas pegando estos cubos y en uno se cae y se acaba el juego la idea es que quede al final este Elsa aquí está no tires a Anna que es del año pasado el nuevo es el de Elsa y el de Forky que está bien bonito ah qué bonitos mira aquí hay de Jurassic World aquí tenemos del hombre araña estas torres de madera del hombre araña de Super Wings de Avengers wow el pizarrón magnético para que tengas a todos los personajes ve qué bonitos están y si no eres fan de Toy Story lo mejor eres fan de Frozen y es el mismo pizarrón pero de Frozen oh de LOL surprise wow ahora sí que cuál es el que estás buscando seguramente lo vas a encontrar aquí mira qué padre son sellos igual encontramos de Frozen 2 LOL de Pau Patrol esta caja mágica para que lleves a tus dinos a todos lados también está padre rompecabezas diferentes actividades mira Frozen rompecabezas es la zona de rompecabezas me gustan mucho estos rompecabezas porque los coloreas al final y tienen unas texturas increíbles sí son como terciopelo y por ejemplo aquí está el de Elsa aquí está de Frozen 2 y oh estos son tridimensionales necesito este del dragón miren híjole no se nota mucho pero está en 3D ahí hay de Star Wars ahí hay de de la NFL rompecabezas en forma de casco y este yo sé dos personas que necesitan ese y uno que necesita ese que está allí y ahí está uno de los Raiders wow Harry Potter también qué bonitos están estos y de este lado pues están los montables todos los autos los patines y aquí están montables y patines de este lado de este lado está Bloom de nuestros amigos de Bandai y aquí están las Hard Doorables estos que riegas y aparece este es un playset completo lo riegas aquí le pones agua y va a aparecer una muñeca se va a abrir y va a tener todo este playset y las Hard Doorables que van a aparecer en este en Mystery vas descubriendo quién es cada una y aquí tenemos a nuestros queridos de Ladybug y Cat Noir ve qué bonita y Marinette esta no me acuerdo si la había visto se había agotado se agotó por un rato pero ya está de regreso pero lo que necesitan en su vida está por acá qué necesitan ah caray esa no la habíamos visto Lady Noir a ver de este lado porque me tapa una estructura ahí está Lady Noir qué padrísimo para todos los fans de Miraculous Ladybug y aquí están de lo nuevo que está llegando y o si eres fan de Ladybug y de Cat Noir bueno hay un pack donde están los dos con un traje edición especial y lo más interesante es que viene Tiki y viene la plaga ah pues ahora sí que necesitas ese este Spirit esas versiones mini son súper ultra mega lindas y por acá de la edición de Netflix Spirit Riding Free y este caballo es increíble porque camina este relincha puede está padrísimo este caballo y mis favoritas es uno de mis juguetes favoritos de este año Donotina y pues está sensacional porque le das de comer de una forma muy clásica como yo aprendí con los juguetes y entonces tiene comida ya no tiene tiene cereal ya no tiene y obviamente son tres muñecas diferentes que está saliendo de las Kini Kids que son estas Shoppies como gigantes versión tierna más niñas pero enormes los Popsies para que te los lleves a donde quieras y son tiernos y adorables y además hacen soniditos estos gatos que puedes llevar por todos lados porque se se amarran a tu brazo o a tu mochila te los llevas de viaje son muy tiernos y esta edición es sensacional porque es el nuevo que es Unicornio Sirena te quiero enseñar los Pretty Pixel los Pretty Pixel es uno de los juguetes que más me gustaron este año nada más que no se nota mucho en la caja la magia se nota cuando lo haces exactamente con esto puedes hacer gomitas para borrar gomas de borrar cuando escribas pero de forma kawaii y entonces podrías hacer uno del hombre araña puedes hacer uno de Mario Bros puedes hacerlo de lo que quieras porque son pixeles porque son pixeles lo pones uno a uno lo pones al microondas se seca y los puedes utilizar están increíbles Pretty Pixels ya están disponibles es parte de Bandai y pues yo lo recomiendo ahí consejo vean nuestro programa porque tienen que fijarse mucho en su micro así es no hay detalles en los microondas unos lo hacen más rápido otros más lento las Shopping's Little Secrets y de este lado están nada más y nada menos que las Pikmi Pops estas donas con olores y coleccionables muy muy kawaii muy bonitas y uno de los juguetes del año para luz es nada más y nada menos que los Real Idols que son estos Shopkins pero con productos reales son nuestras marcas preferidas que ya están aquí y hay diferentes versiones en estos packs vean aquí viene el jugo de uva aquí la crema chantilly de las papas ringpringles vienen dos ediciones o sea está padrísimo hay tantas opciones y aquí están las ediciones para que te las lleves Mystery y aquí está el coleccionador que son todos los que cuando lleguen este coleccionador son todos aquí están los Squish Skins que estos son muy 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 bonitos qué es eso esta es otra de las versiones que tanto esperábamos porque viene toda la familia véanlos viene mamá papá e hijos porque vienen de todos los tamaños las diferentes versiones de cada personaje wow están increíbles los mini packs family mini packs de la línea de Shopkins y de este lado tenemos más de la familia de Shopkins qué bonito está y Little Secrets estos que también son como de los de los más coleccionables del año no sé son increíbles estas mini casitas que se abren con una llave mágica y es así y se va abriendo y tiene un mundo de posibilidades son tres casas diferentes ¿no? y además está el playset y tenemos a The Real Little está con su Shopee son cuatro casas diferentes y cuatro cuatro casas y cuatro lockets si no me falla la memoria pero aquí están todos aquí está PJ Masks y Peppa Pig de este lado miren aquí tenemos de PJ Masks el cuartel general se prende PJ Masks PJ Masks el vehículo rastreador está increíble miren el tamaño de este vehículo rastreador me fascina y de este lado llegamos a la línea de Van Presto que supos que di Harry Potter de McFarlane Toys que distribuye Bandai México y ahí está Ron está Harry y el que no debe ser nombrado que maravilla de figuras tal cual como debe ser y este Van Presto tenemos de la línea grandista de este lado mira Bulma está súper bonita Goku tenemos a Trunks de ese lado Trunks del futuro está sensacional wow está súper bien y tenemos de la línea de Fortnite que es de McFarlane Toys aquí están un montón de figuras 6 pulgadas con 22 puntos de articulación de este lado tenemos los de Moose Toys y algo que está viendo luz a Sonic Stretch aparte este es el Sonic clásico el primer Sonic que salió allá en la época de los noventas es este pero en edición Stretch también está Flash está Backman está Stretch Armstrong están los Mighty Beings estos frijolitos son muy 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 chistosos Baymax este es de mis favoritos de Baymax porque cabe en la camioneta y está muy lindo el Pokémon adivino para que colecciones a tus Pokémones aquí hay play sets de Mighty Beings un gigante de Baymax y estos son los de Moose Toys de Fortnite que son más de 100 personajes Dragon Ball no bueno hay de todo aquí en Expo a tus juguetes y aquí está la línea Dragon Stars por aquí los Pick Me Pops Grocery Gang la de las últimas temporadas de Grocery Gang ya están disponibles aquí y están súper padres y de este lado rapidísimo los Grumblings no los hagas enojar bueno si es los enojar pégales no dejes que se duermen porque si no no se ponen felices está sensacional todo lo que hay aquí tenemos también de los dos a los diferentes personajes para que vengan y los coleccionen aquí tenemos todavía de Ralph el demoledor las Shoppies que son preciosos estos autos de Shopkins son increíbles Happy Place las sirenas de Happy Place Tamagotchis mira unos Tamagotchis muy chiquititos hay de todo aquí porque como les decíamos resulta en traer colecciones de todo el año muchas veces para que vayan y terminen sus colecciones que son maravillosas así es y vamos de este lado donde tenemos Baby Alive los Littles de Baby Alive esta es la presentación de este año porque son unas muñecas muy lindas con cuerpo de tela están sensacionales para llevarlas a todos lados traen su cangurerita muchas de ellas su cargador por así decirlo y vean vienen en diferentes ediciones versiones más chiquitas más compactas para que las lleves por donde sea sino ya están las versiones más clásicas que conocemos un poquito más adultas para que interactúes este las peines y aprendan a ir al baño muchas cosas con ellas también así es y también tenemos de Forreal aquí están los más pequeños de Forreal que luego caminas y empiezan a moverse aquí están mira el gato aquí está el Hopping Chopper el Dino el Dino Saltarín el Rex Glotón y aquí está Simba del Rey León este Simba está bien bonito me gusta ponerlos a que se aloquen y empiecen a jugar todos y aquí tenemos a los Trolls y que bonitos estos son nuevos justamente es la presentación de todo lo de Trolls World Tour va a ser exclusivo nivel mundial ya los pueden encontrar aquí para que se den una vuelta esta es una exclusiva para todos ustedes amigos porque primero en México antes en cualquier parte del mundo los van a poder encontrar vean que ediciones tan bellas wow es la primera vez que yo recuerde que tenemos una exclusiva así Trolls World Tour mira aquí tenemos estos Trolls también son Mystery están lindísimos wow estoy encantado bueno aquí tenemos los Jellies que fue el año pasado justo en estas temporadas que fue que aparecieron y este que puede ser uno de los juguetes más buscados este año que es de For Real Cubby el oso que es muy tierno muy abrazable y cuando se duerme te acompaña ya sea con música o con sonidos de la naturaleza tenemos de Frozen las diferentes ediciones que salieron de Anna y Elsa hasta la versión de Lux y tus favoritas las miris así es estas me encantan que bonitas están pero mira este no lo había visto wow 152 centímetros el castillo y de descendientes justamente Audrey que canta a ver si se deja ahí está cantando está padrísimo y este para que vengan por sus favoritos muy bien estamos con la línea de Pokémon atrápalos todos ay que tierno está y este año justo se estrenó una película de Pokémon llamada Detective Pikachu y aquí está la línea de juguetes de Detective Pikachu seguimos de este lado con estos son sellos de la línea de Fortnite Bubbles los Slim para que tú hagas tu propio slime pero en tu bañera está bien padre con agua se va está sensacional para que hagas productos de joyas aquí está Nenuko otro de tus favoritos del año Pin y Pon Action recuerdan que Pin y Pon es Mix and Match entonces puedes transformarlos y ahora son ediciones de superhéroes de policías de ladrones de bomberos de pues todo esto que nos gusta y además está Treasure X donde al final vas a escarbar y encontrar un tesoro y este es de los nuevos que es la línea de los Aliens y la línea de Reyes que este es el Tupac de Aliens con Reyes acá tenemos todo el área de demostración para lo que son los diferentes montables casitas para exteriores y todas las bicicletas toda esta parte de exterior seguimos de este lado con Nenuko y mira los velis pequeñitos los velis minis ay que monitos menuko Pocoyo Pocoyo mira Snoopy Pocoyo tenemos de este lado el Lightbox de Toy Story 4 el Smart and Skecher de este lado están las velis y los Go Go Galaxy que son las novedades también para esta temporada porque son squishy se sientan increíbles para que no se lo pierdan la sensación está lindísima y en este ustedes hacen su slime hacen su squishy y lo rellenan eso está súper padre porque al final tiene algo de ti Nancy la más bonita aquí tenemos de la nueva edición de Nancy aquí tenemos varias para que no se las pierdan en Expo Tus Juguetes mira no sabía que los velis tenían su play sets tienen su propia casa para que también los cuidan recordemos que hay una niñera que se encarga de ellos y estos trajes me encantan porque son reversibles son dos en uno son muy lindos y aquí está el carro para ir al baño de los velis si es un carrito está muy interesante y más de los accesorios para los velis que están muy 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 bonitos y pues vamos rápido de este lado que tenemos tan 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 cajas registradoras perritos ABC para los más pequeños de la casa Mayorets líneas de autos a escala de Mayorets y la línea de Super Mario World The World of Nintendo donde está Zelda donde está Mario y tenemos estos cars y estos nuevos Mario mira el castillo que está impresionantemente bonito y de este lado está la línea de pets están bien bonitos y me gusta que vienen en su versión individual o duopack o completos todos llévate todos los personajes de la película de pets vamos de este lado con princesas los diferentes sets para que tengan ya toda la acción junta aquí tenemos por princesas a Elena a Moana los sets minis también dentro de Aladdin una de las películas del año estas versiones minis o las versiones normales ahí está Aladdin y está el genio los podemos encontrar a todos desde su princesa favorita sets o lo que es mi favorito las princesas cómics qué bonitas están entonces hay de todo hay muchos para que se lo lleven todo a casa y tenemos aquí Tai esta versión con este lentejuelas de lentejuelas qué bonitos se ven los Tai y aquí están los Mystery pero son de Paw Patrol en esta ocasión wow de Paw Patrol tienes toda la razón y de los normales llevamos en la serie 3 para Picture Perfect para dibujar mejor Marker Maker Aerograffiti todo lo de Crayola ya está también por acá y de este lado tenemos rápido al Hombre Araña los displays estos sets completos que están los increíbles donde está Toy Story donde están los Avengers de este lado y de este lado tenemos nada más y nada menos que Aerograffiti este es nuevo City Sense Marker Maker este es un Marker Maker diferente con esencia y lo divertido es combinar esencias o ponerle si se puede una esencia de una cosa a otro color eso a mí me genera mucha muy diferente porque el que conocíamos era este con el que jugamos tenemos un programa en el canal super padre también tenemos con Aerograffiti también tenemos con Picture Perfect también tenemos con estos de los diseños de Crayola así para que no se despeguen y estos me encantan los Color Pets porque tú puedes dibujarlos como tú quieras y se bañan y vuelven a estar limpios y puedes volver a jugar con ellos igual que la línea Mini Neon Marker que son unos colores bien bonitos están padrísimos y recordemos que también Aerograffiti es sensacional todos estos son los repuestos para que puedan seguir jugando jugando toda la vida y aquí tenemos los mismos Color Pets y estamos llegando de este lado a la línea de Playmobil uy todavía hay Playmobil 2XL la línea de princesas que es preciosa esta línea de Playmobil la línea de Fairies de Playmobil Magic de Playmobil miren que bonita está esta línea de Magic son tan bellas llenas literal de magia y esta Family Fun es de mis favoritas ya las hemos visto con este que es el acuario pero ve esa casa esa casa es preciosa es la casa de campo la casa de de las afueras de la ciudad hermosa la casa el camper híjole todo para que salgas de viaje con Summer Fun mira de Family Fun está bien chistoso y la feria que bonita está la feria de Playmobil y es para tener tu universo tan grande como lo quieras porque hay muchos productos que no nos habíamos imaginado que podían existir pero las vacaciones son importantes aquí tienes todo para vivirlas está padrísimo para que hagas si algún día dices no voy a poder ir a de viaje pero voy a ir con Playmobil la imaginación no tiene límites y vean aquí está el yate que precioso está el crucero yate de Playmobil mira la casa de muñecas para que la vean que preciosa es City Life es una parte fundamental y esa es para organizar tu centro comercial pero hay de todo y vean aquí están las hortalizas y parte de la Dollhouse esta es la recámara de los niños para empezar tenemos a los personajes en versión niños o sea si son chiquitos y las camas los libros parte pues el baño y podemos tener esto que son otros sets aquí está la cocina vean que belleza porque trae la silla para comer y la silla de viaje o te puedes llevar una casa micro casa con los personajes para Playmobil que están súper bonitos y aquí está el zoológico de Playmobil que es por cierto uno de los sets más vendidos del año aquí está el zoológico de Playmobil que es hermoso el radiólogo estas son partes sensacionales vean aquí la escuela que también es un set de viaje esa es una de ¿dónde es una tienda? es un merendero es como restaurante de la boda de la escuela todo lo que es de City Life y Spirit con otros de nuestros favoritos que está justamente estos que ya hemos visto hay varios programas con las chicas que hacen el doblaje y estos sets que son individuales con Marisela es hermoso su bicicleta no puede faltar es sensacional tenemos aquí todavía de Super 4 y de la línea Knights y la línea Action y la línea Piratas de Playmobil que siempre son de las clásicas la casa de Santa por favor esa siempre se me va y creo que me la puedo llevar no Eastie Eastie necesito Eastie de Playmobil Christmas de Navidad el Santa creo que tampoco lo tengo así que hay que llevárselo el 2XL para que pongas tú ahí abajo del árbol imagínate un Santa de este tamaño abajo del árbol estaría increíble ¿no lo crees? Playmobil que es la línea de cómo entrenar a tu dragón hay tantas cosas que somos tan fans tenemos toda la línea completa de cómo entrenar a tu dragón desde los personajes individuales hasta los sets más grandes y los sets especiales así es y pues de la línea de Cazafantasmas ahí están los verdaderos Cazafantasmas Cazafantasmas 1 la estación de los Cazafantasmas y el que Cazafantasmas 2 todos están disponibles y para que lo vean aquí lo van a poder ver y van a poder jugar con ellos aquí están los Cazafantasmas aquí está la estación de los Cazafantasmas Electo 1 Electo 1 es increíblemente fantástico la línea Action de City de Playmobil el avión padrísimo de este lado y de este lado seguimos con la línea City que son todos estos sets de la ciudad como son las patrullas como son justamente la grúa policías bomberos todo está aquí la línea del espacio que está preciosa esta línea del espacio híjole este también me encanta para la zona de patinetas de este lado la línea de fútbol que va a estar increíble el próximo año viene más de línea de fútbol padrísimo el de hockey tenemos por allá la de Porsche que además este se iluminan y todo los vehículos que también aquí tenemos este que este es el barco y trae lanzador y de este lado tenemos ¡ah caray! la vida salvaje de Playmobil este no lo había visto ¡qué lindo está! está bien padre mira el oso que ahí se está comiendo el pescado que había pescado el muchacho y aquí están las líneas como más de portátiles de City Life Country mira que si te gustan los caballos te gusta Spirit esta es una que también la puedes poner junto con los accesorios de Spirit y si le puedes poner agua ¡guau! y puedes bañar a los caballos pero mira yo quiero ese la línea del oeste yo necesito esa y se la voy a pedir a los Reyes Magos también mira que padrísimo ¡guau! de línea de 1, 2, 3 precioso de Playmobil y pues para la escuela mira lo que hay aquí en la esquina yo primero vamos a enseñar esta porque si no vamos a perder una pequeña taza de Ladybug y Cat Noir pequeñísima esta es para tu cereal yo creo pero mira tan 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 la vajilla familiar de Star Wars está bien bonita y está la de Mickey Mickey y Mimi y la de Star Wars y ¡guau! están súper bonitas estas líneas de vajillas y están mira aquí está viene Darth Vader viene Stormtrooper viene el ser de la muerte y viene C-Trip y Arturito y lo mismo en los tazones y en las cuatro tazas todo esto lo pueden encontrar aquí en Exo a tus juguetes y también la de Mimi y Mickey ¡guau! están muy bonitas y se me hacen muy bien tenemos de este lado de Batman de Harry Potter de Pau Patrol de la Mujer Maravilla de los Minions este las tazas de los Minions ¡Hello Kitty! ¡Eso es una vacuna! ¡Crajas, contenedores para que todas sus recamas vean esto lo necesitan en mi vida pero toda la sección de cocina esto es para un para hacer un hot cake ¿sí? las palitas para preparar lo que son los pasteles mira para hacer gelatinas wow estos me gustaron mucho ¿qué es? oh de Snoopy de Charlie Brown hay para todas las edades mira hay más de Ladybug también para que lo puedas llevar a donde quieras mira qué maravilla estoy muy encantado con todo esto los materiales me encantan están muy muy padres tenemos aquí de Masha y el Osho y de este lado vamos directo allá ¿no? porque hay muchas muchas cosas Mickey y Mimi aquí están estas tazas de Mickey para todos que son fans de Mickey Mouse yo creo que esta es la taza que deben de tener si eres fan de Mickey Mouse no sé me imagino está padrísima sí me encanta y todos los accesorios bueno para para llevar agua a todos lados o contenedores preciosos también hay de Frozen de Frozen 2 y aquí wow del Rey León de Buzz Lightyear ahora sí que ¿cuál qué es lo que estás buscando de Star Wars? de Star Wars hay de todo mira las tazas está tan bien bonita híjole hay changos no sé cuál me voy a llevar tengo que mira hay de Maléfica hay tazas de Maléfica hay de acá hay otras tazas de Star Wars hay de Iron Man del extraño mundo de Jack o sea hay de todo wow y estamos llegando a la zona de Novelmex y en esta ocasión Novelmex tiene los productos de Lego para la escuela que están increíbles imagínate puedes tener tu regla puedes tener tus plumones pero con Lego y puedes llevar los productos de Lego cartas de juego de Harry Potter plumas de Harry Potter oh que caray este es un reloj de Playstation tarjetas de Playstation mira los Snoopy estos son de Mafex de Medicom Toys wow seguimos con cosas que nos encantan vean la colección que hay de Harry Potter de las lamparitas las tazas están hermosas pero no solo eso acá abajo tenemos The Friends ah The Friends mira el de Central Park esto yo sé más de muchos que van a decir necesito esta taza The Friends la la Snitch por ahí estas están estas lámparas que yo creo que andan por acá estas lámparas maravillosas hay de It también de Star Wars de Lego Star Wars ahí estas son lámparas estas de acá son lámparas de Super Nintendo uy si eres fan de Crash si eres fan de Zelda de Pac-Man de Mario mira los de Mario Bros para para comer para desayunar está hermoso y las libretas yo soy muy fan de Novelmex y vean que belleza es de Novelmex mira aquí tenemos el Batman con la Batifamilia hermoso el Batman con la Batifamilia también tenemos de QFX Capitana Marvel Animanias Pintiki Cerebro la este edición especial de Unicorno Unicorno de Día de Muertos wow está súper bonito bueno aquí está en la zona de patinetas de patinetas de patines toda esta parte de exteriores aquí la encontramos por acá de nuestros amigos piedra, papel o tijeras para armar tu casa que la pinten la decoren de acuerdo a su imaginación vean el tamaño y tú la puedes pintar de hecho incluye este pintura para que tú juegues y hagas lo que quieras mira y estamos llegando a la casa de la educadora y como saben están estos rompecabezas hermosos de la casa de la educadora increíbles los dardos ah pues somos muy fans y vamos a ver los rompecabezas estas ediciones especiales de navidad que solo van a estar esta temporada vean y ¿qué viste? mira los rompecabezas en 3D es una esfera de rompecabezas de los Tsum Tsum ahí hay de Star Wars ahí hay del libro de la selva hay de todo el de todo Disney hay de paisajes más de Disney wow ¿cuál es su favorito? ¿cuál necesitan en su bello? este ¿no? este que está como todo lado ese yo creo que sí lo puedo armar híjole este es de los para nivel mega experto y pueden ver aquí los rompecabezas que tiene la casa de la educadora que están en Expo Tus Juguetes y están estos mini rompecabezas y los juegos estos juegos le encantan a Luz estos juegos de EQ porque tienes que resolver diferentes problemas con todo lo que está ahí está padre y de los que ya hemos dicho que somos muy fans son estos tapetitos para armar los rompecabezas porque son muy útiles el pegamento pegamento para el rompecabezas y un rompecabezas de 40 mil 320 pies 40 mil 320 piezas wow Harry Potter mira el perro con el perro ese de Harry Potter también está bien bonito mira y hay de la gran calabaza Charlie Brown hay de todo y es padre o importante decir que estas licencias se consiguen gracias a la casa de la educadora porque es el único que tiene trato directo con Rubens Burger entonces ellos proponen este tipo de licencias y se llegan a increíbles diseños todas las licencias o que sean rompecabezas alusivos a México es por trabajo de la casa del educador así son los distribuidores de Rubens Burger en México y otras líneas de juegos de mesa y aquí tenemos y va de nuestros favoritos está Bricks que ya lo hemos jugado si es este gato pero en tres dimensiones muy padre Doctor Microbio ¿tú jugaste Doctor Microbio? sí pero no es de mis favoritos es bueno es divertido porque justamente te dan una tarjeta y tienes que tener descubrirlo está super Top Hat este también ya lo jugamos lo jugó Omar padrísimo este juego tenemos Laberinto Junior de Cars Changos quiero este ¿cuándo está? este Mastermind Memoriza Sonidos que buen juego ese es buenísimo también este de las cuerdas ese es también buenísimo ese juego sabemos que las casas no pueden ser a veces o no son tan llamativas pero son unos juegos tan bellos Tic Tac Boom que fue el juego del año de juegos jueces y coleccionables aquí está wow juego del año de juegos jueces y coleccionables y mira está en la etiqueta si estamos llevándonos una sorpresa que padrísimo Sequence Sequence es un juego que debes de jugar de un juego de lógica un juego Burger también es padrísimo ese juego Double ahora sí que alarma apestosa todos estos juegos los hemos jugado en juegos juguetes y coleccionables para que los busquen si tienen duda de algún juego son juegos familiares son juegos que se van a entretener todo mundo que vas a aprender y que ayuda a desarrollar muchas habilidades que es lo más increíble de este tipo de juegos somos muy fans nos encanta ir a jugar a conocer nuevos juegos de mesa a mí me pasa mucho que llego a un lugar y me pongo a jugar es muy lindo y aquí están los chicos demostrando los juegos y puedes venir a jugar con ellos este rompecabezas es sensacional porque tiene la forma de Mickey y está bien difícil te voy a enseñar otro bien difícil chan 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 puros dálmatas voy a separar los dálmatas no mira ahí hay de Pixar ahí están de Pixar de Disney mira que bonito de la colección de México si justamente estas ediciones especiales son con ayuda de la casa de la educadora para que se puedan hacer a nivel internacional mira que padrísimos híjoles yo no sé cuál hay que mira el de Coco hay que armar uno de esos otro de México mira aquí está el de Bellas Artes son simplemente hermosos uff terminamos con la casa de la educadora y vamos nada más y nada menos que con fotorama y tenemos basurero lero el terror sect está el dino rex el alacrán el terror nator los juegos pretextos la feria de Disney la trivia de Disney pillo zorrito top it super wings turista basta no pueden faltar en un regalo de navidad reyes porque siempre es bueno unir a la familia o si no preparar de comer así es como no con mi alegría palomitas de maíz fábrica de crepas a ver vamos de este lado fábrica de crepas soy muy fan de los juegos de mi alegría este para armar el globo terráqueo o diferentes opciones extras mira el laberinto botánico para tus hormigas tenemos robots robots que funcionan con sol el esqueleto que tú vas armando el del esqueleto también pero de los dinosaurios aquí para que seas paleontólogo mira que padrísimo magia para que seas un gran mago y puedas este es el inicio para aprender magia y después seas un gran gran mago este arqueología egipcia que este los vas restaurar monificar reconstruye y restaura me gustan mucho esos juegos a mi me gustan las gorritas lo siento me gustan hermosas de este lado tenemos el juego de química tres 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 dos 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 uno 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 química mágica ok quiero jugar este me lo compras bueno esta me llama la atención este de química mágica casi casi me siento investigador alquimista astrópolis descubre los misterios y las maravillas del espacio o no del espacio sino del microscopio super bonitos y de este lado tenemos pueblo nevado fábrica de slime asquerobiscoso asquerobromas fábrica de slime galáctico todo para hacer tu slime slime mutante muchos slime unicornio fábrica de pelotas como no esto es un clásico las burbujas mega burbujas que maravilla estos están bien padres me encantan los juegos de mi alegría y seguimos aquí con la máquina de helados fábrica de paletas y rollos de helado rollos de helado sí de estos que se pusieron tan de moda que es el helado frita en alguno les dicen que haces con la plancha y vas armando el helado yo quiero wow fábrica de jabones en 3D todos para llevar por favor fábrica otro de jabones de super wings fábrica de gises de super wings ok y aquí está la fábrica de gises normales tenemos los garabujos pais y tartitas no que maravilla esta es mi sección favorita de mi alegría waffles pastelitos sushi y sushi dulce fábrica de chocolates paletas fábrica de roles algodón de azúcar o sea esta es mi parte que me pueden traer a jugar siempre comitas gallitas no ahora sí que mira la famosa máquina de raspados fiestas de sabor de mi alegría que maravilla ahí aplica si algún día no saben qué regalarme regálenme algo con lo que pueda comer sí y además están estos accesorios de pulseras de belleza de creación y este me encanta diseños alucinantes diseña sumerge y personaliza imagínate desde tu funda hasta tus tenis me gusta este diseño de modas para empezar a ser un diseñador de modas tenemos de aquí tenemos first chef de hello kitty de princel están padrísimos para que cocinen y está bonito esto o sea que sea para genérico o para niñas muy especializado que digan soy fan de kitty está lindo así es tenemos el combo suite ahora sí que llévelo llévalo y lo padre de esto es que está hecho en méxico todo esto el princel es una fábrica mexicana y todo lo hacen aquí en méxico mira qué padrísimo está la lavadora estas son las familias del futuro que no tienen espacio entonces todo lo tenemos el horno la lavadora la estufa la plancha ahora sí cocina y juega y todo lo demás está bien bonito este me gusta mucho y de este lado tenemos nada más y nada menos que la carriola sofía unicornio se llama la carriolita estas son las diferentes tipos de carriolas y de carriolas de carriolas y frozen que no podía faltar claro ahí está todavía tenemos la zona de patines de bicicletas y patinetas por acá tenemos todo lo de seawis que son estos muñequitos que nos conceden deseamos están en las nubes están muy lindos y de mis favoritos de este año también es pinipón porque tenemos estas que son mystery que traen diferentes tipos de peinados texturas colores estas que prenden y de acuerdo al color donde las pongas va a ser el color de su caballito y yo te digo mis favoritos mis favoritas son las brujitas de la escuela de brujas que me encantan esa línea de pinipón y también está esta super pinipón que es un mega unboxing porque trae de todo para armar una muñequita diferente cosas especiales para decorarla y aparte es una lámpara que más quieres y estos que a mí me encantan que además que sirve de coleccionador vienen unas muñecas pinipón preciosas y super especiales yo soy fan de la de superhéroes y la de vampiros y bueno aquí tenemos la pinipón mix and match pero esta es la que quiero esta es la escuela de brujas y aquí está el parque de diversiones está muy padre a mí me divierte y me gusta mucho de nenuco que nunca de los nunca puede faltar en la colección son muy tiernos son muy abrazables y estos que traen soniditos y demás son tan bellos con sus diferentes trajes y una edición que me encanta son estos alusivos a disney que ya tenemos con la carriola y todo servicio médico está muy lindo este que es para cortarle el cabello mi favorita de mis favoritas que es nenuco zara si este es mi huete del año porque no necesita pilas pero hace de todo se rosa llora escupe burbujitas la puedes meter a la bañera porque no no es la pila se puede bañar contigo trae una respiración especial trae su pañal hace todo está increíble el nenuco zara y estamos viendo todo lo nuevo del nenuco que traen juguetes famosa que bonitos son los nenucos y de este lado ya para terminar todo lo que trae grupo rus están estos plus toys tenemos los de destroyer las líneas como de figuras coleccionables de destroyer y los plus toys plus toys tenemos justamente de abominable la vida secreta de mis mascotas como entrenar todo dragón de los hijos tenemos más de este pokemon por acá que estos son de los favoritos de todos aquí tenemos sí que bonitos de los avengers de los minions de harry potter ahí está spider into the spider verse mira que padre toy story ese mickey está bien bonito ahí hay mira el dumbo está bien bello ese dumbo y ese mickey y mimi que está dormidos acá hay de frozen la Elsa está bien está súper bonita Elsa y también aquí tenemos a Nook mira toda la versión de Tootlers de las diferentes princesas de Disney y que cantan son estas que traen la este de pruébame y acá hay unas más pequeñitas todavía son muy lindas sus caritas Pupsi aquí tenemos justamente de Pupsi que este lo que trae son este mystery coleccionadores sorpresas traen muchas cosas esta maletita los unicornios esta es la llama y estos son los mysteries que se acuerdan que vimos el coleccionador es para estos así es y de este lado lo que habíamos visto un poquito de allá adelante son las LOL Surprise esta no la habíamos visto la van que es todo un playset completo mira que es tanto para las chicas como para las grandes y aparte para que sean todas de moda mira aquí están estas pequeñas Toodlers de las princesas de Disney están los este que es es común los Lil Shames que son super tiernos tres en uno LOL Surprise Pop-Up Store es coleccionador pero además es algo más las Publisher Prize y de este lado están las Hair Goals para que se los lleven a casa y ya para ir terminando Super Wings en todas sus ediciones que están maravillosas así es aquí tenemos Super Wings y mira este este pack está como mega fantástico ¿no? si ahora sí que si eres fan de Super Wings te puedo recomendar este o este que ya están todos completitos ¿no? todos incluyendo a los que lo llevan a las misiones en Super Wings está padrísimo eso me encanta mira que bonito este tampoco lo había visto el aeropuerto mundial de Super Wings que trae luces y sonido y bueno aquí tenemos pues estamos este ya terminando el recorrido a Expo Tus Juguetes aquí en Puebla que estará hasta el 6 de Enero al principio del video si no lo vieron están los horarios de atención o pueden entrar a su Facebook y preguntar qué días más bien los horarios de todos los días porque están corridos desde hoy viernes 13 hasta el 6 de Enero y hay algunos días que abren más tarde o que sea más temprano pero son como dos nada más mira qué bonitos están estos Squinkle Style Super Wings y bueno pues bueno Juego Amigos nos despedimos de este recorrido aquí en Expo Tus Juguetes en Puebla muchas gracias por acompañarnos por ver todas las novedades y cosas que llegaron a este super recorrido para Santa para los Reyes para el Niño Dios para todos ya está aquí ¿qué fue lo que más les gustó? déjenlo aquí abajo nosotros les dijimos nuestros favoritos yo soy Luz yo soy Bernardo Méndez y nos vemos en la próxima aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables adiós Juego Amigos Adiós Juego Amigos